¿Ustedes en Montagua y usted en Maratón? Sí, así es. ¿Y quieren que uno sea en Montagua y usted en Maratón? Queremos que fluyera la buena lengua por camino. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la familia? Caballero Marcos. Caballero Marcos. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Y que gane Maratón. Y él dice que gane Montagua. Que gane Montagua. 2 a 0.